Y seguimos bailando Arriba voy, abajo estoy ¡Así suena! Arriba voy, abajo estoy Arriba voy, abajo estoy Arriba voy, abajo estoy ¡Así suena! ¡Así suena! ¡Así suena! ¡Así suena! ¡Así suena! ¡Así suena! Arriba voy, abajo estoy Arriba voy, abajo estoy Arriba voy, abajo estoy Arriba voy, abajo estoy ¡Así suena! ¡Qué sabrosa cumbia! ¿Dónde le pones? ¿Arriba o abajo? ¡Donde sea! ¡Pero hay que bailar! Y seguimos bailando Hechiceros ¡Ban! ¡Eso! Arriba voy, abajo estoy 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 ¡Así suena! ¡Así suena! ¡Eso! ¡Eso! Arriba voy, abajo estoy 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 ¡Qué sabrosa cumbia! ¡Donde sea! ¡Pero hay que bailar! ¡Y seguimos bailando! ¡Hechiceros! ¡Ban! ¡Eso! ¡Eso! Arriba voy, abajo estoy Arriba voy, abajo estoy Arriba voy, abajo estoy Arriba voy, abajo estoy ¡Así suena! ¡Eso! Arriba voy, abajo estoy Arriba voy, abajo estoy Arriba voy, abajo estoy Arriba voy, arriba voy Arriba voy, abajo estoy Arriba voy, abajo estoy Arriba voy, abajo estoy ¡Sabor! ¡Buenvete mami! ¡Voy! Arriba voy, abajo estoy 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 ¡Qué sabrosa cumbia! ¡Vaya compadre! ¿Dónde tenemos cumbia? Arriba o abajo ¡Donde sea! ¡Pero hay que bailar! ¡Ey! ¡Cumbia! ¡Ey! ¡Ey!